Hola, somos la gente de la Coalición Cívica Arisalto, los que estamos en este espacio desde el año 2002 y quienes nos fuimos incorporando en estos años. Pensamos que hay valores y principios que no se pueden resignar y actuamos en consecuencia. Creemos que la dignidad no se negocia. Acompañamos a Lilita en el año 2011, en su peor elección, y seguimos en la Coalición Cívica, con las mismas convicciones. Creamos Cambiemos y creemos en Cambiemos. Acompañamos a Cambiemos en el nivel nacional y provincial. A nivel local trabajamos mucho tiempo para conformar una lista de unidad con representación equitativa de los espacios integrantes de Cambiemos, hasta llegar al límite en los tiempos. Habíamos aceptado que nuestro candidato tuviera el tercer lugar en la lista de concejales, para que el PRO encabezara y la UCR ocupara el segundo lugar. Y mostramos a la ciudadanía un espacio plural con capacidad para trabajar a pesar de las diferencias. En el último encuentro estuvimos con representantes de la UCR y del PRO. Se hicieron presentes en carácter de facilitadores de la negociación, Javier Iguacel, del PRO, director de Vialidad Nacional, y Claudio Rossi, de la UCR, intendente de Rojas. La propuesta original que se había conversado de ubicar a cada partido en los lugares protagónicos de la lista, fue descartada. En ese momento y sin argumentos válidos, se nos ofreció ocupar el quinto y sexto lugar en la lista de concejales. Lo consideramos inequitativo, contrario a toda lógica democrática y a los acuerdos previos. Conscientes de que la propuesta era impropia para nuestro espacio, intentaron seducirnos ofreciendo algún cargo provincial y el acceso a una banca del Consejo por un pedido de licencia de 6 meses del primer candidato a concejal. Que quede claro, no queremos un sueldo del Estado. Quienes nos conocen saben que no vivimos de la política. Hacemos política por vocación y queremos tener voz propia en el Consejo, porque sabemos que somos muchos los que pensamos de igual manera. Se trató de justificar el cambio con la frase esto es política, no compartimos esta forma de hacer política. En la que se antepone la mezquindad, la soberbia, la prepotencia, la falta de respeto, el engaño, la deshonestidad y se olvida la responsabilidad de formar el mejor equipo para trabajar por la comunidad. En este contexto, renunciamos a integrar la lista de Cambiemos. Renunciamos a integrar la lista de Cambiemos. La ética ha sido y es nuestra bandera. A eso no renunciamos ni renunciaremos. Nunca especulamos con la idea de conformar una lista propia. Pusimos nuestro esfuerzo para fortalecer el frente. Por estas razones, no vamos a participar en las próximas elecciones. No van a encontrar nuestros nombres en las opciones del cuarto oscuro, pero nos van a encontrar, como siempre, en la calle, dispuestos a escuchar los reclamos de las necesidades de los vecinos y mirando de frente a todos, incluso a quienes nos defraudaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!